Caminando casual por la estación Politécnico de la Línea 5 del Metro. ¿Casual? Nos encontramos en un mural que se llama la Técnica del Servicio de la Patria. Nos pusimos a investigar y descubrimos que el autor es José Luis Elías Jauregui y que el mural se inauguró en diciembre de 1996. ¡Es viejísimo y enorme! Este mural de 52 metros cuadrados de superficie es un homenaje al 60 aniversario del IPN, que un grupo de ingenieros solicitó al sistema de transporte colectivo, al Metro, pues. En la obra se representan varios aspectos de la vida académica, científica, deportiva y cultural. También varios personajes como el general Lázaro Cárdenas, que quería que el instituto fuera dedicado a los hijos de obreros y campesinos. Hacer este mural tomó casi un año. ¿Tanto tiempo? Ya que Jauregui usó varias técnicas, pero predominan el óleo y el acrílico. ¡Ja, deja volar la imaginación! Por cierto, la obra más reciente del autor es Alegoría a la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo, que dona como un homenaje a los trabajadores de este organismo. Alegor 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 De bruto ¿Con la Bajoría a la Ciudad de México? ¿Con la Bajoría a la Ciudad de México? ¡Uh exploration a la biob Ukule, con la Bajoría a la Ciudad de México, que planea aquí en México, una Bajoría a la